Entonces, vamos a empezar a realizar estas alteraciones, pero cambiándole un poco el concepto, como para seguir trabajando en la misma línea, pero vamos a pensarlo ya más como rebotes y no tanto como alteraciones, su característica es que no hay un cambio de peso para transformar el paso atrás en un paso adelante, la alteración era o eso atrás adelante, pegamos igual, tomos 8 atrás, un movimiento muy similar a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Vamos a entrar por el lado cerrado. Y ahora, si tenemos una, o en cualquier situación de apertura hacia una entrada de 8 atrás, lo que queremos hacer es transformar este 8 atrás en 8 adelante. Pero así que sea con ida y vuelta, ¿no? Que conocemos la manera que puede ser a través de un voleo o un cambio de dirección, podemos estar en 8 adelante, ¿no? Vamos a buscarlo con un desplazamiento. Entonces, si estamos, por ejemplo, acompañando a ese 8 atrás, lo que vamos a pensar es en abrir el espacio para que se genere allí un movimiento, dos movimientos y salir cruzadas a resolverlo. Entonces, vamos una vez más. Me pueden sacar de cualquier lado. A mí me resulta un poquito más milonguero, un poquito más cercano al baile social, sacarlo como si fuera desde un acompañamiento del lado cerrado. Para poder entrar por este lado, dejar pasar, y acá nos acomodamos de vuelta. Tienen que estar paralelo, está cruzado, perdón. Le hemos citado paralelo para hacer el movimiento. Pero es importantísimo este movimiento, es, uno, la primera invitación, que puede ser desde aquí, ¿no? También. Como la invitación a que, cuando pasamos el peso, tenemos que abrir el lado abierto del abrazo, para que mi compa entienda que va a ser una dirección de hecho adelante ahí. no va a haber rebote ni va a haber un cambio de peso la ullera abro el espacio dejo pasar su apertura y acá ya estamos listos con las caderas listas enfrentadas para salir a caminar voy a resolver sin cerrar lado cerrado primero ocho atrás para la primera alteración segunda alteración es de mí o este es de su apertura vamos a parar pasamos de eso siempre porque ahora es de alteración mucho atrás apertura le puedo empezar a dar también velocidad no 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 Gracias.